Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, empezamos por la pulga. Messi junto a su esposa Antonella Rorcuso y sus tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro, se mudaron de España a la capital francesa para emprender una nueva aventura. El capitán de la selección argentina reconoció que sus pequeños se adaptaron muy rápido en su nueva vida. Sin embargo, él y su esposa la pasaron mal en un principio. Sufríamos mucho por eso. Me acuerdo dejarlos en el colegio e irnos llorando sufriendo por ellos, explicó la pulga en entrevista a Star Plus. En Barcelona teníamos la vida hecha. Llegar a un lugar nuevo con un idioma diferente no es fácil. Creíamos que la iban a pasar mal, agregó el astro argentino. Para suerte de Leo y Antonella, sus miedos no se concretaron y los niños se adaptaron de manera espectacular a su nueva vida. Era lo que más nos preocupaba y fue lo más fácil de todo. Que ellos arranquen la escuela, que hagan nuevos amigos, fue algo muy normal, muy sencillo. En dicha entrevista, el astro del Paris Saint Germain habló sobre la personalidad de sus hijos. Aseguró que Mateo es el más parecido a él. Es igual a mí de chiquito. No le gusta perder a nada. Pierde y hace quilombo. Lo que era yo. No sabe perder. No le gusta perder, confesó. Messi se dio tiempo para hablar sobre sus otros dos hijos. Tiago, que tranquilo. Nada que ver con Mateo. Es un fenómeno. Es buenito. Y Ciro, quien es más cercano a Mateo, se copia mucho a Mateo y se ponen en contra del más grande. Por tanto, Messi, que sea sincerado en esta entrevista hablando de su lado más privado, de su lado más familiar. Vamos ahora a hablar de Cristiano Ronaldo, que no está pasando precisamente por un buen momento en su actual equipo en el Manchester United. Y vamos a ver qué futuro podría tener el Luso en el próximo mercado de fichajes del mes de enero. El United está preparando para que Ronaldo vuelva a ejercer presión para dejar Old Trafford si no puede ganar en lugar regular en el equipo de Eric Ten Hag. United es consciente de que podría salir en enero en un intento por encontrar más minutos en otro equipo. Las normas de la UEFA permitirían a Ronaldo fichar por un equipo de la Champions League en enero y jugar las rondas eliminatorias en el nuevo año a pesar de haber disputado tres apariciones en el United en Europa League esta temporada. A pesar del conocido deseo de Ronaldo de mudarse en el verano, el United solo recibió una oferta firme de un club en Arabia Saudita. Una oferta que fue rechazada tanto por Ronaldo como por el United. Pero fuentes cercanas al club insisten en que no está claro cuánto mercado habrá para el jugador de 37 años en enero. Las especulaciones en el verano vinculan a Ronaldo con equipos que participan actualmente en la Champions League, incluidos Chelsea, Napoli y Bayern Múnich. Pero el United nunca recibió una propuesta de ningún club europeo. Por tanto, Cristiano Ronaldo que tiene un futuro bastante negro, este futuro próximo ya encarando el mercado de fichajes de invierno, el de enero. Antes tendrá que participar en el Mundial de Qatar. Por tanto, estaremos muy atentos a la situación del uso de cara a estos próximos meses.